Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Oración That U.S. y esta vez para hablarles de un tema muy interesante. Siempre todos los pasajes de la Biblia, los versículos, los capítulos, son siempre interesantes. En este caso, Deuteronomio, capítulo 28, versículos 12 y 13. Y se los voy a leer para que quede claro que vienen de la Biblia. Mira, les enseño mi Biblia. Acá está, correcto. Vamos a leer entonces este capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 12 y 13. Vamos entonces. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, ¿ok? Para evitar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Ojito, ojito con esas palabritas. Estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y los cumples. Jesús es muy claro, en este caso el Señor es muy claro, al decirnos que si cumplimos sus mandamientos, Él nos va a bendecir, nos va a bendecir de tal manera que no solamente no vamos a tener que pedir prestado, sino que vamos a prestar y nunca vamos a pedir prestado. Pero lo más interesante que nos dice en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 12 y 13, es que vamos a ser cabeza y no cola. Cabeza y no cola. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pasado una situación, vamos a bajar aquí un poquito la ventana, una situación en la que realmente nos hemos sentido totalmente... sumisos, ok, subordinados a una tercera persona, porque la situación se ha dado de tal manera que esta persona tiene una suerte de poder sobre nosotros y está en capacidad de tomar decisiones drásticas, como por ejemplo, despedirnos de un empleo, no prestarnos un crédito, no alquilarnos un departamento o una casa, no vendernos un vehículo, o gente que tiene poder sobre nosotros con respecto a relaciones personales o cosas por el estilo, gente que está en capacidad de tomar decisiones sobre nosotros. Este pasaje nos dice que si obedeciéramos al Señor, el Señor nos va a poner por cabeza y no por cola. Es decir, la frustración que tiene tanta gente, en este versículo que se señala claramente, si obedecieras al Señor, todos conocemos los mandamientos de Dios, pero por sobre todas las cosas, todos conocemos los mandamientos de Jesús, que son los mismos que los del Antiguo Testamento, pero Jesús de alguna manera ayornó un poquito los mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si nosotros tan solamente le obedeciéramos, podemos pasar a ser cabeza y no cola, prestar y no pedir prestado. Qué importante es entender este versículo. Es cuestión solamente de obedecer. Tú sabes cuáles son los quistes que arrastras, tú sabes cuál es el estigma que arrastras, tú sabes qué es lo que te queda pendiente en tu relación con el Señor, tú sabes qué cosa es lo que te está alejando del Señor. Tú lo sabes perfectamente. Esa es la razón por la que el Señor te dice, si me obedecieras, te pongo por cabeza y no por cola, vas a pedir, vas a prestar y no vas a pedir prestado. Te está dando abundancia económica. Versículo 12. Te está dando supremacía, poder, estatus, prestigio. Versículo 13, capítulo 28. Si lo obedecieras, ¿quién es el prójimo? Le preguntó alguno de los que escuchaban a Jesús. Y Jesús contó la parábola del buen samaritano. Y ahí es que Jesús describe lo que para Él es el prójimo. ¿Te estás comportando tú como el prójimo? Y la misma pregunta me la formulo a mí. ¿Me estoy comportando yo como el prójimo? ¿Has escuchado la voz del Señor, su llamado en tu vida? Si le obedecieras. Yo sé que a nadie le gusta esa palabrita, obedecer. Todos en sí mismos, todos nosotros tenemos ese pequeño rebelde, ese pequeño sujeto que siempre lleva la contra. No queremos obedecer, no queremos que nadie nos imponga absolutamente nada. Así somos todos. No hay que señalar a Pedro, a Enrique, a Hans, a Esteban, a Luis Eduardo. No, 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 no. Todos, todos, todos. A María, a Esther, a Julieta, todos. Todos tenemos ese pequeño rebelde que no quiere obedecer al Señor. Pero si acaso tú le obedecieras, te va a poner por cabeza y no por cola. Va a permitir que tú prestes y no pidas prestado. Es tan simple. Yo quiero que tú aceptes al Señor en tu corazón, si no entiendes y no conoces. Si no conoces de estos versículos de la Biblia, Antiguo Testamento, Deuteronomio. Quiero que tú repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, Jesús, yo te acepto el día de hoy, después de esta lluvia, como mi Salvador personal. Yo me arrepiento de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo acepto el regalo de la vida eterna que tú me das en este mismo momento, ahora, ya mismo. Ya mismo, no pasado mañana, no mañana, no el fin de semana, ya. Y yo te agradezco porque a partir de hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Si te pasara cualquier cosa, a partir de hoy, vas a descansar por el resto de tu vida eternamente con el Señor. Hay mansiones que Él ha preparado para ti. Repite finalmente, gracias Señor por salvarme. Gracias por ir a morir a esa cruz para redimirnos del pecado. Gracias Señor porque a partir del día de hoy somos amigos. Juan capítulo 15, versículos 13, 14 y 15. Gracias Señor. Amén. Si has hecho esta oración, escríbelo, haz un comentario y yo te agradezco mucho. Adiós. Yo soy Miguel de oración.us siempre hablando de la palabra del Señor. Chau, chau.